Ay, serán sus ojitos, será su boquita La que a mí me gusta, peca de bonita No tiene ni idea, lo que ha provocado Las ganas inmensas de estar a su lado Ay, que linda te miras, porque tan solita mi amor Dame una señal y me dejo ir con todo Por esa sonrisa, lo que tú me digas mi amor Dime dónde y cuándo y ahí me acomodo Dime dónde y cuándo y me dejo ir con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo Cada vez que la miro, me sale un suspiro Y mi corazón va y le dice al oído No tiene ni idea, lo que ha provocado Las ganas inmensas de estar a su lado Ay, que linda te miras, porque tan solita mi amor Dame una señal y me dejo ir con todo Por esa sonrisa, lo que tú me digas mi amor Dime dónde y cuándo y ahí me acomodo Dime dónde y cuándo y me dejo ir con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo Dime dónde y cuándo pa' irme con todo